¡Arriba! ¡Pero que te hablo más loco! ¡Mete a sexta! ¡Mete a sexta! ¡Lup! ¡Está mono! ¡Estacionate! ¡El Maxi! ¡Ya es ahí! ¡Ya es de dos! ¡Deja la ventanilla! ¡Ves! ¡En delantera! ¡En cuarta avenida! ¡En cuarta avenida! ¡No! ¡En segunda! ¡Ajete el levantón pues! ¡Porque aquí está la encuesta! ¡La pregunta está fácil que no la voy a atarcalar! ¡Esto! ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Y de la escuela se le ha corrido la hermana Irma! ¡Mirá esta ingesta que le ha dado caer roja! ¡Mirá esta ingesta que le ha dado caer roja! ¡Cuida con el espejo! ¡Ey! ¡Cuida con el espejo! Bájale vino Sin gasolina Quedó sin gasolina Quedó sin gasolina